Bienvenido, Universo PYME, este es el programa de hoy. Hoy, Universo PYME presenta la mejor aplicación del mercado de la empresa Grexis para hacer más eficientes los procesos de compras en las empresas. Una innovación creada por Ricardo Viloria. Una cápsula de consejos empresariales por la empresa Impulsa. Una aceleradora de negocios. Casa Chilanga nos dice cómo encontrar casa o departamento a la medida. El abogado Carlos González Robles, comentarista de Universo PYME, nos habla de qué hacer cuando adquieres una marca para tu empresa o producto. Y no te pierdas el tip de etiqueta con Laura Macías. Además, TAMI, una empresa de jóvenes emprendedores, nos mostrarán los más creativos y exclusivos diseños en plata con encapsulados de naturaleza muerta. Fernando Flores nos habla del impacto alimentario del frijol en la economía mexicana. No le cambie, quédese en Universo PYME. Iniciamos. Bienvenidos a Universo PYME, periodismo útil. Y ahí vamos para ocho años trabajando en favor de las micro, pequeñas y medianas empresas mexicanas. Comenzamos. Ricardo, gracias por estar con nosotros. Acabas de desarrollar este, ¿tú desarrollaste este sistema? Sí, tenemos tres años trabajando con empresas manufactureras, textileras y de alimentos para desarrollar una solución para sus áreas de compras. Es una interfaz, un sistema, un software que permite ahorrar mucho tiempo en la relación entre posible comprador y proveedores. Es correcto. La mayoría de las áreas de compras tienen que gestionar una gran cantidad de solicitudes de cotización con sus proveedores. Una empresa normal puede gestionar 30 requerimientos diarios. Sus normas de calidad exigen que haya tres propuestas por cada orden de compra. De aquí entonces, si multiplicas, pues 30 por 3 son casi 100 cotizaciones diarias. Cuando hablas de 20 días, hablamos de 2.000 cotizaciones que están recibiendo el área de compras, que están organizando a la gente de compras. Por eso cuando llegas a las empresas, pues ves las filas de documentos que están sacando correo, los van acomodando, lo van juntando y todo ese proceso lo tienen que hacer a mano. Y además, es un proceso en donde cabe mucho el error. Sí, porque el tiempo de la gente es limitado. Entonces, si te está llegando una cotización, por ejemplo, de 3 productos, no hay tanto problema porque puede ser un comparativo. Pero si estás comprando en una sola orden de compra 45 productos, tienes que hacer los comparativos tal vez en una hoja de cálculo para obtener en sí cuál es la mejor combinación. Y hacer esto por, multiplícalo por 30, 30 órdenes de compra diarias, pues hablando de 600 órdenes de compra, pues se vuelve un trabajo titánico para las áreas de adquisiciones de las empresas. ¿Cómo se llama el producto? Se llama Grexis IPRO. ¿Grexis IPRO? ¿IPRO? Sí, de procurement, que es el concepto con el que se manejan las áreas de compras. ¿Cuánto tiempo te llevó desarrollar esta solución? Bueno, tenemos 3 años desarrollando la solución, llevo trabajando con las empresas directamente y el producto ya fue liberado en las pruebas beta el año pasado y ahorita ya estamos en operación. ¿Ya lo corriste? ¿Ya lo quemaste, como se dice, en el largote? Sí, ya lo corrimos, ya lo probamos. De ahí, te puedo decir que vamos en la versión 7. ¿Ya, en la versión 7? En la versión 7, ya es un producto que corre sobre HTML5. Tenemos servidores dedicados, tenemos todos los procesos de seguridad y bueno, estamos ahorita corriendo con dos empresas. Una del ramo automotriz y otra del ramo textilero. ¿Y de qué tamaño son las empresas? Bueno, una tiene 400 proveedores y la otra tiene como 800 proveedores. Ok, perfecto. Ahora dime, ¿está pensada para quién necesita esta solución? Bien, las empresas que tienen una gran cantidad de proveedores, que en sus áreas de compra tienen muchísimo trabajo, tienen que estar solicitando información, comparando, administrando. Muchas de las empresas que están trabajando ya con normas de calidad, como puede ser ISO 9001, en la cual se le exige a la área de compras que tenga toda la documentación de los proveedores. Debes de tener cartas de confidencialidad, debes de tener documentos de seguro social, si son proveedores de servicios, proveedores de productos, proveedores de productos peligrosos. Hay una serie de documentación que debes de tener armada. El problema o el reto aquí de las áreas de compras es que sus recursos los usan para el día a día. Todo ese trabajo se está quedando atrás. Entonces, cuando hay una auditoría o una revisión, hay muchas cosas que no se están cubriendo. Lo que hace Grex y Cipro es cubrir todos esos requerimientos y potencializar al área de compras. Existen algunos productos similares en el mercado. Estamos hablando de una solución básica de una empresa alemana. En ese módulo en particular, varía entre 80 y 120 mil dólares. ¿De qué? La implementación. ¿De 80 y 120 mil dólares? Echale un millón de pesos. ¿Cuánto cuesta la solución mexicana? La solución de nosotros es una solución que corre nube. Esto permite que puedas implementarla fácilmente en tu empresa. No tienes que comprar servidores, no tienes que tener ingenieros dedicados, no tienes que tener espacios especiales, contratos de mantenimiento con el proveedor, que eso te cuesta 20% de lo que compras cada año. Entonces, el monto de dinero es muy alto para las empresas. Nuestro producto varía y empieza con un costo básico de 500 dólares al mes. 500 dólares. Exacto. Entonces, la versión básica. La versión básica. Para una empresa que tiene o que maneja más o menos cuántos proveedores. Mira, la versión básica soporta que tengas un director de compras, tengas un comprador, posiblemente que tengas una o dos plantas y que estés operando con al menos unos 200, 300 proveedores. 200, 300 proveedores. Es correcto. Y después, ¿se escala según la complejidad de la...? Se escala nada más si vas metiendo más compradores. Vas comprando una licencia adicional para los compradores. Hay empresas que tienen ocho compradores por el volumen de información que tienen. Y aquí es un cargo mensual. Este es un cargo mensual. Si tú sacas el costo del servicio, pues no equivale ni a la mitad de lo que vas a pagar por la energía eléctrica de los servidores que vas a poner y una persona de soporte básico para la aplicación. ¿Hay de esas soluciones mexicanas como la tuya? No. Somos los primeros en sacar este tipo de solución. Te puedo decir que hay dos o tres soluciones de estas a nivel mundial. Vamos a una cápsula que preparamos con Impulsa Aceleradora de Negocios. Jorge Hinojosa, director general al red estratégico de Universo PIM. ¿Qué tal? Soy Jorge Hinojosa, director general de Impulsa Aceleradora de Negocios. Uno de los elementos que determinan el éxito de un negocio consiste en contar con el talento adecuado en el lugar adecuado. Para contratar este talento, es importante seguir un proceso de selección riguroso que contemple los siguientes elementos. Primero, definir en conjunto con el equipo de trabajo el perfil de conocimientos, habilidades, experiencia y personalidad ideales de la persona a contratar. Segundo, asegurar que el candidato o la candidata cuente con los conocimientos necesarios, revisando su formación académica y llevando a cabo pruebas técnicas. Tercero, que el candidato cuente con la experiencia y las habilidades adecuadas para el puesto, resolviendo casos reales o bien pidiendo referencias de trabajos previos. Cuarto, que el candidato o candidata se identifique con los valores de la empresa. Y esto se puede hacer llevando a cabo al menos dos entrevistas de forma presencial para ver si efectivamente hay una alineación con los valores de la organización. Siguiendo este proceso, la empresa dará un paso más para contar con el talento adecuado en el lugar adecuado. ¿Preocupado por el futuro? ¿Cansado de pagar grandes cantidades por un seguro médico que no te convence? Con la empresa Pathways Health Management, te aseguramos que aparte de recibir un trato muy amable, dejarás de pensar en esas cosas materiales para dedicarte de lleno a la vida. En Pathways Health Management, serás asesorado por especialistas en temas financieros. Para mayor información, llama a los teléfonos 5326 9722 y 5203 8178 en el área metropolitana o consulta la página web www.pwmmexico.com.